El turismo carretera ya cumplió con dos de las cinco carreras de la Copa de Oro y así quedó el certamen tras lo sucedido en Rafaela. Facundo Arduzzo es el nuevo puntero con 88,5 puntos pero con la pesada mochila de no haber ganado aún. Detrás a solo cuatro está Agustín Canapino. Tercero se encuentra Di Palma que trepó cinco posiciones a 28 unidades. Cuarto Silva a 31,5, quinto Ledesma a 36, sexto Castellano a 36,5, séptimo Truco a 37,5, octavo Massacane que perdió cinco lugares y debe victoria a 39,5. Luego ya muy lejos a más de una carrera de diferencia están ubicados Lambiris, Ursera, Ortelli y Rossi. Pero presten atención cómo están las cosas si en la tabla ponemos a quienes hoy se están clasificando como los tres de último minuto. Emiliano Espataro hipotéticamente sería tercero a 15,5 puntos por lo tanto gran candidato si mantiene este rendimiento. Emanuel Moriartis perdió terreno con su abandono pero estaría empatando el séptimo lugar a 36,5. Y más relegado Esteban Gini en el puesto 10 a 39 unidades de Arduzzo y sin victoria. A seguir de cerca esta situación porque los que entren al Coronación pueden hacerlo con reales posibilidades como se ve hoy por ejemplo con Espataro.